Pala ayuda. Dure run. Spera. Un... 둘, tres... Go! ¡Suscríbete al canal! ¡Fumbanga, maloca, bocada! ¡Favela, garagem, pipoca! ¡Porra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Elo Cachón, Sumbi, Lampión! ¡Elo Cachón, Sumbi, Lampión! ¡Elo Abdawn! ¡Elo Down Down! ¡Elo Mid Down! ¡Elo King Down! ¡Elo Cachón, Sumbi, Lampión! ¡Elo Cachón, Sumbi, Lampión! ¡Elo Cachón, Sumbi! ¡Elo Cachón, Sumbi, Lampión! ¡Elo Cachón, Sumbi, Lampión! ¡Elo Cachón, Sumbi, Lampión! ¡Oh, no!